Hola en este tutorial de enseñar vamos a hacer una imagen en recorte primero que todo abrimos el moxila o nuestro explorador web vamos a imágenes y buscamos tigres tenemos esta imagen hacemos el derecho guardamos en goma y la guardamos en el escritorio cerramos el moxila y abrimos fotos abrimos la imagen recien guardada creamos una nueva capa y la llenamos de blanco la ponemos a fondo primero tiene que hacer doble clic sobre la capa de fondo y los pies puedan moverla luego gana vista reglas y desaparecerá vistoso luego para insertar reglas tiene apretado y las pone en la imagen luego seleccionan la herramienta más recta en el cuadro luego hacen clic derecho capa y acortamos seleccionamos otra vez la capa cero y seleccionamos el siguiente cuadro y seleccionamos el siguiente cuadro le debería quedar así con muchas capas luego seleccionamos una capa apretan ctrl T y la mueven otra parte tan pedo y sobre todo a las capas les quedara algo similar a esto a la primera capa haciendo doble clic van a ser paralelas en estancia de 10 en tamaño de 10 lo hacen clic derecho a la capa y apretamos en copiar estilo de capa le hacen clic derecho a la capa y hacemos pegar estilo de capa como ven en este trabajo es de alta capa pero te queda muy bien como ven en este trabajo es de alta capa cuando finalicen le va a quedar listo esto luego la capa pintada en blanco le hacemos clic vamos a ver el hilo y la dejamos como esta seleccionamos textura y luego vamos a superposicion de colores seleccionamos un celeste que vamos a ver si quieren seleccionarlo y ya no voy si quieren agregar un texto con la herramienta texto horizontal sepan que el texto lo tengo que poner arriba de todo si no es otra capa lo cubrirá le hacen doble clic ponen contorno y textura esta son la paralela un trazo de un perro de un color y otra posicion de colores luego le bajan la opacidad para ver como queda el dibujo bachan la vista y seleccionan reglas luego van a guardar como la ponen en jpg y le ponen el nombre que quieran y la guardamos aquí finalizamos un momento un momento un momento bien